Esas palmas ¡Dile perfecto! Tu semblas al timón a la eternidad ¿Quién confió el Señor A su Hijo A su Hijo Dios Todo lo entregó Todo lo entregó Porque de tal manera Amor Porque de tal manera Amor Porque de tal manera Amor El cielo es mi esperanza Ver tu gloria Tu semblas al timón a la eternidad ¿Quién como el Señor? ¡Hey! 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 ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¡Así es! ¡Ay! 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 ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos!